Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor abre sus puertas y ventanas Ella se ha sentado en el balcón abanicando la ilusión de que esta noche sea amada Hoy mi Habana espera a un señor mitad azúcar mitad sol con un clavel en la zona Solo sabe que se llama Juan o mejor dicho don San Juan dueño de la mitad de su alma Dime corazón que debo hacer con la ternura que adorné con el collar de la mañana Háblame de amor que hoy es el día de los dos el sentimiento fue a pasear en barca Dime corazón donde pongué desde Aguadilla a O Macao toda esta magia de guitarra Dime Borinqueño si tu solo eres un sueño o si eres mi verdad Hoy mi Habana llora de emoción de ser feliz de ser canción De un robador de río La Plata Se muere de envidia el alco al ver volar al ruiseñor Con los amantes en las alas de mirar del río Ay si mi Habana dice a usted que si Porque uno es puente y otro es agua Con los amantes en las alas de mi Con los amantes en las alas de mi